En su visita al hospital José Carrasco Artiaga del IES, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social se refirió a las denuncias y anomalías internas de involucran a esta casa de salud. El titular mencionó que espera el informe de Contraloría y Fiscalía para poder tomar acciones. Con referencia a las prestaciones externas, Eduardo Peña refirió que se ha establecido un cronograma preferencial de pagos, considerando establecimientos de servicios oncológicos, dializadoras y cardíacos. Estamos hablando de entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, deudas sin auditar todavía. Les recuerdo que nosotros para pagar necesitamos auditar las facturas que nos envían los prestadores, de otra manera no podemos hacerlo. Entonces también estamos agilitando el proceso de auditorías para que los flujos de pago sean más rápidos. Es el caso de Sol Cacuenca, que se ha destinado el desembolso de 6 millones de dólares hasta diciembre de este 2024. Por su parte, en el tema de abastecimiento de medicinas e insumos médicos para el José Carrasco Artiaga, se indicó que la adquisición se lo va a realizar mediante organismos internacionales. No obstante, la compra se realizará en fármacos especializados. Que son el 6% del Bahemecum, que significan sobre el 30% del volumen de compra en dólares. Asimismo, el gerente de esta casa médica mencionó que 155 mil dólares será destinado para la compra de insumos y medicamentos. Así también como nos hemos vuelto a involucrar con las diferentes unidades del IES con el fin de realizar préstamos a esta casa de salud. Con estas planificaciones se espera contar con insumos y medicamentos durante el transcurso de esta semana. Mientras tanto, varios afiliados buscan adquirir los fármacos necesarios bajo entidades privadas ante la urgencia en los tratamientos de las afecciones. Estoy necesitando una cirugía bariátrica o de urgencia, creo que unos 1.500 dólares o si no es más, 2.000. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Gracias. Gracias.